... Que no es otra que dar a conocer con antelación a la celebración del Pleno Municipal aquellas iniciativas que el Partido Popular va a promover en este Pleno. Concretamente será el martes, día 20, porque estaba previsto que fuera el 19, pero será el martes, día 20, y el Partido Popular presenta dos mociones, todas vinculadas al progreso y a la puesta en valor de distintos elementos de nuestra ciudad. Concretamente, una está relacionada con la calle Ventana, en la que solicitamos su peatonalización y puesta en valor, y también la de nuestros polígonos industriales. Entendemos que dentro de las premisas que al Partido Popular nos caracterizan y nos hacen ilusión son aquellas iniciativas que tenden a promover el empleo, la generación de empresas en nuestra ciudad y mejorar aquellas y consolidar aquellas que ya existen. Por eso, la primera de ellas, la que se refiere a la calle Ventana, ya es conocido el proyecto, lo llevaba el Partido Popular en su programa electoral, y no es simple y llanamente peatonalizar una calle, sino que queremos hacer un recurso adicional a través de la peatonalización. Entendemos que en esta calle, donde se configuran una serie de establecimientos hosteleros y otros posibles elementos que podrían surgir como consecuencia de su peatonalización, merece la pena hacerlo de una forma atractiva, que ya se está haciendo y se ha hecho en otras ciudades, y que lleva implícito la puesta en evidencia, en este caso la de Linares, de personajes singulares, excepcionales, populares, de reconocido prestigio tanto a nivel local como nacional, de Linares. Y es tan simple y llanamente como que podíamos pedir la colaboración a los propios linareses, porque no se limita solo a personas individuales, que hay muchísimas en Linares que merecerían este reconocimiento, sino también a colectivos y asociaciones que llevan muchos años trabajando en nuestra ciudad, que a través de esta recreación que nosotros les planteábamos, pues podrían recibir ahí este homenaje imperecedero, que es lo que queremos que sea esta nueva vía peatonal. Hay que decir también que si se peatonaliza esta calle, unida a otras que ya están peatonalizadas en las proximidades, podríamos hacer un eje, una columna vertebral de dinamización para otros eventos de distinto carácter. Podríamos, por ejemplo, hacer alusiones a nuestra Feria de San Agustín y lo que también el Partido Popular llevaba en su programa, como es la Feria del Centro. Podríamos llenar de farolillos y de colores toda esta columna vertebral de todas estas calles peatonales, para que no hubiera peligro para las personas y a la Feria, pues intentar ayudar a las arcas y a la economía de todos estos establecimientos que, en definitiva, no lo están pasando bien. Hacemos una propuesta seria, solvente, barata, alegre, dinámica, que podría cambiar sustancialmente la imagen del centro de Linares y que llevaría a una conclusión, la creación de empleo y riqueza y el embellecimiento de nuestra ciudad. Por eso nosotros hemos desgrosado la moción en cinco puntos distintos, ¿verdad? Uno que es simple y llanamente el que se peatonalice, el segundo es estudiar y programar y rescatar del olvido, investigar y promocionar a todos aquellos colectivos, personajes y personalidades que hayan contribuido al bienestar, la cultura, la popularidad, la originalidad, etcétera, de Linares, para que sean reconocidos y expuestos en la calle a modo de homenaje imperecedero. El tercero, dar promoción y difusión a este acuerdo y colectivo en general, para que en un plazo razonable el ayuntamiento pueda ser receptor de propuestas y sugerencias al respecto. ¿Qué queremos con esto? Queremos que la propia ciudadanía sea la que se implique en aportar estos nombres, porque seguramente enriquecerá mucho más el proyecto si entre todos los colectivos, incluidos los partidos políticos, los colectivos culturales, nos involucramos y trasladamos la persona o aquello que de verdad consideramos que merece la pena de ser puesto en valor. Y luego, en el cuarto punto, preservar y planificar dejando siempre huecos y espacios para posibles figuras o colectivos del futuro. O sea, si queremos hacer una calle al reconocimiento a las personas y a los colectivos, pues queremos también que quede ese hueco para planificaciones futuras. La moción, como les decía antes, es un llamamiento a la renovación, a empezar a hacer las cosas en Linares de otra forma. El Partido Popular quiere ser una oposición constructiva implicada al máximo en nuestra ciudad. Vamos a intentar desarrollar nuestro programa electoral porque este recibió el respaldo y el apoyo de casi 8.000 linarenses y el reconocimiento a nivel tanto regional como nacional de las actuaciones y acciones que en él se enmarcaban. En definitiva, dentro de las posibilidades que tiene el Partido Popular, como son las de dos mociones al mes, pues vamos a intentar dinamizar y generar una nueva perspectiva de lo que queremos que sea Linares en el futuro, una ciudad con futuro. Ahora le voy a dar la palabra a José Luis Roldán, que defenderá la segunda moción, que, como les decía antes, está relacionada con el tema de los polígonos industriales de nuestra ciudad. Por todos es conocida y sufrida la debacle industrial de Linares, que nos ha llevado a tener un 47% de paro, a una situación que, según el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la prestigiosa consultora internacional PricewaterhouseCoopers, dicen que en nuestra ciudad han desaparecido el 25,93% de las industrias destinadas al sector industrial y energético, que el 45,92% de las empresas de construcción han desaparecido, que el 23,87% de las empresas dedicadas al sector del transporte y almacenamiento también han desaparecido, y que el índice turístico ha descendido más de un 25%, en concreto un 25,49%. Linares, en definitiva, ha perdido peso económico en todos los sectores productivos menos en uno, solo en uno, en el sector comercial al por mayor. Miren, PricewaterhouseCoopers dice literalmente en un pormenorizado informe que ha realizado sobre Linares, y abro comillas, dice lo siguiente, Linares sufre un abandono de sus espacios industriales, que debe modernizar su sector industrial al máximo, que uno de los principales retos de la ciudad de Linares es la reconversión y aprovechamiento de sus polígonos industriales que se encuentran abandonados, que nuestras zonas industriales están degradadas ambientalmente, que no aprovechamos nuestros activos como puede ser el de Santana, y, en definitiva, que estamos en una situación insostenible, que no lo dice el Partido Popular, que lo dice PricewaterhouseCoopers. Teniendo esto en cuenta, una de las medidas que vamos a proponer al Pleno del Ayuntamiento para comenzar a solucionar esta delicada situación es la de adecuar, adecentar y poner en valor nuestros polígonos industriales, con el objetivo de hacerlos atractivos a las inversiones y a los empresarios. Durante dos años, en el Partido Popular de Linares, nos hemos pateado, hemos gastado suela de zapatos, los cinco polígonos industriales. Hemos fotografiado cada palmo de ellos y hemos hablado con decenas de empresarios y escuchado sus reivindicaciones. Nos hemos encontrado con calles sin asfaltar, como pueden ver aquí. Con calles sin asfaltar. Nos hemos encontrado con baches que parecen trincheras, con amplias zonas sin alumbrado público, con aceras en este lamentable estado. Con grandes cantidades de basura sin recoger. Aquí lo tienen. Hemos sacado solo unas cuantas fotografías. Tenemos infinidad de ellas. Y también tenemos el problema de la vegetación sin control. Vegetación que ha producido varios fuegos. Uno de ellos lo produjo, y aquí está la fotografía, lo produjo en una torre de electricidad al lado de una nave y al lado de coches estacionados. Con el consiguiente peligro que eso puede ocasionar. Todo esto nos parece inaceptable para la imagen de la que fue, fue una reconocida ciudad industrial. En estas circunstancias es muy difícil hacer atractivos los polígonos a las inversiones. Que los empresarios se sientan cómodos, que puedan venir a nuestra ciudad y así crear el tan necesitado empleo para las mujeres y hombres de Linares. ¿Qué propone el Partido Popular para solucionar esta situación? Pues vamos a realizar una propuesta de acuerdo a los grupos políticos en el Pleno del Ayuntamiento. Con los siguientes puntos. Son nueve puntos. El primero, pues lo obvio, asfaltado de todas las zonas que no lo están, arreglo de los baches, alumbrado público en todas las calles de los polígonos, adecuación del acerado, señalización clara, correcta y perfectamente visible, que no existe, recogida de la basura con la regularidad necesaria, como han podido ver en la fotografía, control de la vegetación para evitar estos fuegos. Y el punto ocho y nueve, son dos puntos que queremos hacer un poco de hincapié, porque son un poco novedosos, porque aquí en Linares no se ha desarrollado nada parecido. Y es incluir en la web municipal, cuando solucionemos todos estos problemas previos que tenemos, incluir en la web municipal de manera atractiva las alternativas, las ofertas y las ventajas de nuestros polígonos industriales. En definitiva, vender nuestros polígonos a través de la red. Y el punto número nueve sería la creación de una comisión permanente de trabajo entre ayuntamientos y empresarios. Empresarios de los polígonos, de estos cinco polígonos que estamos hablando. Para que estos últimos nos transmitan de manera directa e inmediata cualquier incidencia o problema que puedan tener. Para trabajar estrechamente en buscar soluciones. Para así ser operativos y ser efectivos.